Ahora mismo estoy pelado El Black Friday me dejó quebrao Cargando paquete todo sudao Ahora sí plata no hay Ya no hay Me va a dejar mi pay Dije quincenas, papay Que vuelva a tele, papay No hay ni pan Debería ir pa' más me dan Me correte al indostán Me mudaré a Afganistán Estoy comiendo palitro Que te to' afumándate para acá Un par de bloques Entraré a un arroba y no cambié el picaporte De hecho te empala fumate y no puedo llevar aporte No es que me importe Mando un toque no tengo ni en la panza Si es más fácil que me choque La plata se fuma o la pata será mi transporte Me apoya el gobierno como apoya el deporte Mejor es que me corte Na na na, no me queda na Tengo que vender el carro y hasta la casa Yo la alquilaré Cuando me vengan a cobrar Ferrufi no seré Ahora toda mi propiedad Yo la esconderé Cuando yo vea un gavilán Me lo comeré El gobierno me quiere matar Como Álvaro haré Al CD y al mande al pan Los acusaré a Martinelli de todo mal Siempre culparé Fray, empujadera el saray Me hice un ayayay Estoy jodido compay Quede mal Voy pa'l seguro social Me tratan como animal Te veo en mi funeral Te veo en mi funeral Tu mensajes pa' todos los panameños Que se pararon un disque a las 5 de la mañana Pa' formar una fila del tamaño a la deuda externa Y pa' comprar una ma' vaina disque 10% de descuento Cambia la prioridad panameño ¡Suscríbete al canal!